LARGARON EL PREMIO DONIA STRIPPER Sale rápidamente a hacer la delantera el número 7 Mystic, saca ventaja, son el 9 Tripper cerca viene avanzando el número 8 Clara Tormenta, recorriendo los primeros metros de carrera con la puntera el número 7 Mystic, mantiene dos cuerpos de ventaja, son el 9 Tripper a medio cuerpo corre por los palos el 5 Granjera Price más abierta el 8 Clara Tormenta, gana torno al 10 La Churrona, por dentro quedó el número 2 Sarín en mitad de codo, siempre en la vanguardia del 7 Mystic, marcando camino, cuerpo de ventaja, son el 9 Tripper se viene arrimando por dentro el número 5 Granjera Price, más abierta el 8 Clara Tormenta a las participantes de la segunda, boican el codo, van a hacer su ingreso a la recta final lo están haciendo en estos instantes, la puntera es el número 7 Mystic, pequeña ventaja, son el 9 Tripper que la empareja y ya pasa a comandar, abierta cara al 10 La Churrona, en larga trapezada abierta lo viene haciendo el 6 Santa Coloma, descuentan ya los últimos 150 metros de carrera abierta y sin lucha, pasa a comandar la prueba, el 6 Santa Coloma saca ventaja, son el 9 Tripper, últimos 100 metros de carrera el 6 corre, firma la vanguardia con Agustina Belén Valdez sin por el 6 Santa Coloma, con apreciable ventaja, son el 9 Tripper y cruzaron el disco y cruzaron el disco y cruzaron el disco